Queridas familias de ADAI, soy Alejandro Sebastián, presidente de la ONG Asociación CONI. Como sabéis, el paso de los huracanes ETA y IOTA afectó muchísimo en Guatemala. Quedaron 178 escuelas destruidas en nuestro departamento. Y os propongo que entre todas las familias de ADAI reunamos los 10.000 euros necesarios para reconstruir 5 de estas escuelas. Os lo propongo de dos maneras. Las dos apalancadas sobre nuestra plataforma de crowdfunding MuchosMás.org. La primera y más sencilla es que hagáis un donativo en la campaña institucional que ha abierto ADAI en MuchosMás.org. Y la segunda y más ambiciosa es que les propongáis a vuestros hijos que sean ellos los que abran su propia campaña en MuchosMás y se propongan el objetivo de recaudar 200 euros entre su círculo, siendo ellos embajadores de la causa con el plus educativo que esto tiene para ellos, de sensibilización y como protagonistas de esta campaña de solidaridad de ADAI. Espero que os animéis a participar. Espero que entre todos consigamos reconstruir estas 5 escuelas. Y os doy las gracias y os mando un abrazo muy fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!